Volveré a Salabina buscando la chacarera Que el cachilo y el soco tocaban a las estrellas Noche de serenata, sensulqui por varias leguas Los sonidos del monte ya presagiaban la fiesta Bandoneón y guitarra, bombón, violín, cielo y tierra Ya comentan algunos, son brujos los de la orquesta Volveré a Salabina buscando la chacarera Que el cachilo y el soco tocaban a las estrellas Que chacarera el pético, eh Un mundo primitivo, barranca, tierra querida Era la Salamanca donde aprendieron los días Allá aprendieron todo la vida en la chacarera Y a sembrar en el aire lo que cantaba la tierra A veces tengo miedo de no encontrar lo que busco De que se haya perdido mi sueño y ande sin rumbo Volveré a Salabina buscando la chacarera Que el cachilo y el soco tocaban a las estrellas Estorabina buscando la chacarera Que el cachilo y el soco tocaban a las estrellas Música 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 Está ardiendo aquí en mi pecho un bracero de esperanza Es mi corazón un fuego, un fuego que no se apaga Leña verde que revienta, corazón enamorado Rescoldo de las pasiones, bracitas que queman tanto Las cenizas del olvido quieren apagar el fuego Pero siempre nos entibian los tizones del recuerdo Hoy el fuego está creciendo, las voces son llamaradas Coplas nacidas del alma, van quemando las gargantas Un amigo es la confianza, jueguito de la mañana Un silencio compartido, ramitas secas del alma Ardor de sentirme lejos, lejos de lo que más quiero Como queman las distancias, como queman los recuerdos Pueden quitarte los ojos, pueden quitarte los sueños Te debes cuidar que no apaguen el fuego que llevas dentro Hoy el fuego está creciendo, las voces son llamaradas Coplas nacidas del alma, van quemando las gargantas